Como el frágil Destello de la luna Que dibuja Las sombras de la lluvia Como un viento Que trae una semilla Escondida en tormentas Descenísa Amor Transforma Todo Se construyen Ciudades en las nubes Se detiene La música que oyes Crece un universo O de imposibles Donde al fin ven Mis ojos Lo invisible Amor Amor Tan son Son Amor 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 impedance Jardines, invierno al fuego, voces del agua que veo surgir Vives, hirve, mundo en el aire, vida invencible que brota de mí Amor de este Nocturno Nocturno Hey ya 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 Hei ya, hei ya, hei ya Hei ya, hei ya, hei ya Hei ya, hei ya, hei ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!